El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar lugares sin par de la naturaleza donde cualquier persona quisiera estar pero de todos los lugares el más hermoso y el mejor es donde busco en oración a mi tierno Salvador El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador solo allí encontré esperanza y alivia mi dolor solo allí encontré refugio en la fuente del amor el mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador Soñamos con casas que sean hermosas tal vez en la playa con vista hacia el mar pero las cosas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar al sentir la paz de Dios su poder y amor profundo le sentiré muy feliz muy feliz y donde esté ¿A quién será el mejor lugar del mundo? El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador solo allí encontré esperanza y alivia mi dolor solo allí encontré refugio solo allí encontré refugio en la fuente del amor el mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador solo allí encontré refugio en la fuente del amor el mejor lugar del mundo en la fuente del amor el mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador en la fuente del amor en la fuente del amor en la fuente del amor en la fuente del amor